Lucho, ¿con qué arrancamos? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que se viene para Olimpo el fin de semana. No va a ser un partido sencillo el del sábado. No va a ser sencillo, obviamente, dejar atrás lo que fue el partido antideportivo Morón. Pero, si vamos a los gestos, a cómo se mostró el plantel, lo comenzó a dejar atrás porque el plantel casi no se victimizó. La gente se va a ir el sábado de la cancha, cualquiera es el resultado, con una sensación no definitiva porque hay que esperar al domingo que juega el resto. O sea, pase lo que pase, no va a haber ninguna definición. Y si gana Olimpo tampoco lo tendrá porque si pierde Santa Marina sigue teniendo chance de Santa Marina. Lo que Olimpo sabe es que ganando los dos partidos que le quedan se salva, sin importar cómo salga Santa Marina este fin de semana o el que viene. Si gana el sábado Olimpo le obliga a Santa Marina a ganar los dos, mínimo, como para... O sea, para no... Cuatro le obliga a sacar. Sí, bueno. Pero es otra cosa, es otra cosa. O sea, le obliga a ganar el sábado de alguna manera o por lo menos a empatar. Olimpo sabe que si tuviera la interesa de encararlo por sí mismo ganando los dos partidos. Pero bueno, el líder de esto, quien da la arenga, quien habla, quien bajó línea para que el viernes no se hable del árbitro más allá de lo que fue el desastroso andar en Morón de Lobo Medina, es el Chorivega. ¿Lo querés escuchar? Dale. El capitán Olimpo con Telefe Noticias. ¿Cómo se prepara el abril negro para lo que se viene? Si bien el otro día vinimos con las manos vacías, un poco calientes por todo lo que pasó, pero con tranquilidad porque todavía depende de nosotros y con mucha fe todavía de sacar esto adelante. ¿Cómo están anímicamente? Dejar atrás eso, retrotarles a las dos victorias en fila, a la semana previa a ese mismo partido, estar en ese clima es la idea y a sabiendas que van a ser locales con una cancha que va a estar llena. Sí, sí, estamos viendo de rival, video, un poco de todo, juega bien, independiente juega bien, intenta jugar bien, tiene chicos jóvenes que juegan bien, pero bueno, saben que ellos también vienen a una cancha difícil, nosotros este último partido lo hemos hecho muy fuerte. Nada, trabajando en la semana, estar fuerte de la cabeza sobre todo, sabiendo que se define en estos dos partidos, se define todo y bueno, lo más importante que depende de nosotros. Nosotros ganando los dos partidos no tenemos que mirar más a nadie, ni a Santa María, ni a Jujuy, así que con tranquilidad, categoría. Sea cual sea el resultado, ¿cuántas cosas por todo lo que pasó este año tenés adentro que hoy, no decís, pero quizás en un futuro sí vas a decir? Hubo muchas, muchas cosas, muchas cosas que uno se guarda por el momento que estamos viviendo, son muchas sensaciones que tengo, pero también mantengo la tranquilidad. Porque tengo mucha fe, que es totalmente injusto lo que estamos viviendo nosotros. Por eso tengo fe que nosotros vamos a mantener la categoría y van a salir todas las cosas.